Hoy está haciendo bastante frío aquí en la capital de nosotros los ecuatorianos, aquí en Quito, miren, así está el tiempo, así que hoy voy a hacer unos garbanzos con chorizo para alivianar un poco este frío. Puse a remojar esta mañana unos garbanzos, miren esta legumbre me encanta, para hacerlo con chorizo, con costilla, con carne de res, queda delicioso. Estos garbanzos los puse esta mañana a remojar en agua caliente y en la olla rápida que ya la tengo aquí ya. Dejo cocinar unos 15 o 20 minutos hasta que la legumbre esté suave. Al garbanzo lo voy a hacer con una salsa roja, miren, lo voy a hacer con tomates y con este pimiento rojo. Voy a dejar que esto se poche un poquito aquí. Miren ya cómo están los tomates, los voy a poner en el vaso de la licuadora. En una sartén pongo una pizquita de aceite y voy a dorar cebolla y ajo para hacer la salsa. Voy a agregar aquí la cebolla y el ajo, le voy a poner con el mismo aceite porque se está con el sabor de la verdura. Le voy a añadir un poquito de agua y voy a triturar. A este chorizo lo voy a cortar en trocitos pequeños para sofreírlo y agregarlo a los garbanzos. Ahora lo voy a sofreír. Los garbanzos ya están cocidos, los cambié de olla, miren, para controlar mejor la cantidad que voy a hacer. Tengo aquí la salsa que preparé. Voy a remover un poquito. Le agrego también el chorizo. Le añado unas hojas de laurel. Le voy a agregar sal, un poquito de comino. Para intensificar más el color le voy a poner un poquito de achiote. Voy a cubrir la olla y le voy a bajar el fuego. Le voy a dejar aquí pues unos 10 minutos o así. Y luego le pruebo a ver qué tal está de sabor. Así van mis garbanzos con chorizo. Tienen una pinta deliciosa. Vamos a probar y los vamos a comer con pan al estilo español. Ahora sí pueden caer rayos, nieve, lo que sea, granizo, que con esto no vamos a sentir frío. Preparen este delicioso plato que es súper fácil, muy nutritivo. Y para estos fríos sientan de maravilla. Les comparto esta receta. Espero que les guste. Ayúdenme compartiendo los videos y suscribiéndose a mi canal. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! Gracias.